Patrick Belser, economista de la Organización Internacional del Trabajo, aseguró hoy que las desigualdades sociales orillan al mundo a mantenerse con vida o contraer COVID-19 para evadir las dramáticas consecuencias económicas. Desde los años 1980, la desigualdad de los ingresos se ha disparado en muchos países, lo que ha tenido graves repercusiones sociales y económicas. Hoy la pandemia del COVID-19 pone crudamente de manifiesto esas desigualdades tanto a la hora de contraer el virus como de mantenerse en vida o enfrentarse a las dramáticas consecuencias económicas, dijo el especialista en un comunicado. Indicó que el COVID-19 ha expuesto la desigualdad reinante en la sociedad a nivel mundial y las consecuencias sociales para algunos grupos como los trabajadores migrantes y los de la economía informal. Las mujeres, explicó, que predominan en el sector público están especialmente en riesgo. Según el especialista, el alto nivel de pobreza e informalidad y la desprotección de algunos puestos de trabajo dificultan más la contención del virus. Las respuestas deben asegurarse de que la ayuda llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan, incluso a los trabajadores cuyo salario es bajo, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos y las numerosas personas en situación de vulnerabilidad, aseguró el miembro de la organización.